Cuando veamos la composición del Parlamento Europeo, podemos llevarnos la sorpresa de que el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo sea la extrema derecha europea. Y esto no es una buena noticia. Por eso, necesitamos, junto con galegos y catalanes, hacer un grupo fuerte en el Parlamento Europeo. Y necesitamos que Fernando Barrena esté en el Parlamento Europeo, porque, entre otras cosas, también hay que llevar al Parlamento Europeo. Nuestro modelo nacional, nuestro modelo social y la exigencia de libertad para los presos políticos.